¡Hola! ¿Qué tal juniors? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Charly Hernández Jr. ¿Qué tal juniors? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí con su amigo Charly, hombre. Oigan, pues el día de hoy me encuentro de este lado de Apodaca, Nuevo León, allá en Monterrey, Nuevo León, México. ¿Y qué creen juniors? El día de hoy los vine a traer a conocer un bonito lugar. Se llama la quesería de Osuluama. Osuluama. ¡Ay, pues la mañana juniors! Mira nada más la quesería Osuluama, toda la gastronomía de Veracruz, juniors. Por supuesto, en Monterrey, Nuevo León, México. Mira nada más, qué gustazo. Y les voy a decir dónde me encuentro más o menos para que se ubiquen, para que no batallen en llegar, juniors. Miren, allá de qué lado se encuentra la avenida... ¡Ay, pues la mañana! ¿Cuál es, juniors? No se crean, juniors. Allá está la Miguel Alemán, allá de Monterrey hacia Apodaca. Estamos aquí en la Plaza Nave. Esta es la Plaza Nave, juniors. Y luego, luego, miren, de allá se venden por aquel lado. Entran por aquí, por aquí, por aquí. De hecho, aquí abajito, pues están los elevadores. Salen por ahí, juniors. Y llegan aquí a la quesería de Osuluama. Mira nada más, este es un bonito lugar que nos trae toda la gastronomía de Veracruz, aquí en Monterrey. Oigan, ustedes ya lo conocían, ya saben de este lugar. Miren, allá al fondo, juniors. ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! De hecho, aquí luego, luego al entrar, pues tienen sus medidas sanitarias. Miren, aquí tienen pues varias mesitas aquí afuerita. De hecho, hay terracita. Allá adentro está el restaurante. Pues es un área aclimatizada. Hay ventiladores, todo está muy padre, juniors. Bien, quiero mostrarles que luego, luego, aquí en la entrada, nos encontramos con este bonito panorama. Es que, ¡ay, juega la mañana, hombre! Mira nada más, ese muchachón. ¡Ay, juega la vida! Están aventando ahí unas cancioncitas. ¡Wow! Mira nada más, qué chulada, juniors. ¡Qué chulada! ¡Ay, por supuesto, no puede faltar! Me han comentado que aquí en este lugar, pues en algunas ocasiones meten música. Entonces, hay algunas personas pues tocando, pues esta marimba, juniors. Aquí está la marimba. ¿Cómo no nos tocamos? A las personas, hombre, que se avientan a tocar esas marimbas. Me hubiera gustado para aventarme una bonita canción. ¡Qué bonito es lo bonito! Ay, mire, mire. Ese, Charlie, deja de ser tan payaso, Charlie. Pero miren, quiero darles un bonito tour. Nada más para que conozcan aquí la terracita. Aquí, cual calor ni que nada. Allá, pues la ventilación bien padre. Un lugar muy relajante. Mira nada más, qué chulada, juniors. Qué chulada. Ah, y también quiero mencionarles que en tiempo de frío no tenemos frío. Porque aquí tenemos un calentadorcito. Un calentador que, ah, no, hombre, pone todo este espacio así como que bien agradable, juniors. Lo pone bien chido. Lo pone bien nice. Este es un lugar bien padre, juniors. Así que, láncense. Vamos a conocer todas estas comidas que nos tiene preparada la quesería de Osulam. ¡Gracias! 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 A ver, vamos a pedirle apoyo aquí al buen amigazo. Oyes, es que, este, vemos pues, bastante variedad que tienen aquí en la quesería de Osuluama. Nos gustaría que nos expliques aquí a todos los juniors, hombre. si tienen algún nombre en específico cada platillo porque ya la raza ya está bien desesperada que quiere saber y conocer estas son enchiladas con cecina en este caso son enchiladas mixtas viene una en cada salsa manejamos lo que es salsa morita, cambray mole, pipián, capeguate verde son muchas salsas las que se manejan y viene acompañada con frijoles y pues lo que es la porción de cecina y acá de este lado no hombre, yo indesina nada más hijo de su, ay papá papaya de celaya mira nada más todo el sabor y la gastronomía de Veracruz aquí en Monterrey, Nuevo León, México bueno este platillo es parte del grill incluye lo que es porción de longaniza, porción de carne enchilada porción de cecina, queso asado guacamole y chiles toreados con lo que vienen siendo las tortillas totopos algunas salsitas si gustan y frijoles y bueno Junior, vamos a agarrar un, un, bueno ya agarramos un totopito a ver, vamos a concentrarnos en en probar esto uff, papá ya mira nomás que delicia y unos no hombre que barbaridad la verdad está delicioso Junior no tienen ni idea ustedes de la delicia que estoy probando tampoco no se les antoja Junior a mi la verdad que se me hizo bastante agua la boca el guacamolito y la carne que tiene por aquí porque esto déjenme les describo el sabor sabe así como algo picocito entre como chilito así muy muy picocito Junior la verdad que tiene un sabor increíble esto sabe uff, papá como les puedo describir tanto sabor me gustaría probar esto de aquí a ver, vamos a ver vamos a probar Charlie vamos a ver que tal a ver, a ver viene de ahí ay, fue la mañana Junior miren nomás que chulada Junior miren así este si se me antoja o era no, no, no que barbaridad Junior ¿qué les parece esto Junior? pues vamos a darle una mordidilla a ver que tal a ver Charlie viene ahí Charlie una mordidilla ay, fue la irá no hombre que barbaridad Junior ¿cómo les puedo describir tanto sabor tanto sazón que tiene aquí no hombre Junior yo le estoy dando bien padre aquí al al molcajete porque no hombre sabe bien rico Junior esto así como el niño más famoso por 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 su sonrisa como el niño mmm 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 ya nomás viene de ahí Charlie viene de ahí mmm ¡Mmm!